Bebés, bienvenidos una vez más a mi canal. Me voy a poner mis gafitas para sentirme así toda men in black. Bebés, como pueden ver por el título, en el video de hoy les traigo ideas de outfits super aesthetic, super Pinterest. Honestamente, mi estilo ahora mismo es una cuenta de Pinterest andante. Hace un tempito les subí un video de Shein mostrándole diferentes outfits tratando de cambiar mi estilo. Y muchos de ustedes me comentaron que veían que mi estilo seguía igual, que no veían cambios, que no hice ningún tipo de cambio. Y eso me ha partido el corazón. Pero la realidad es que he estado explorando muchísimo y yo creo que ya definitivamente encontré con lo que me siento cómoda. Encontré mi estilo y encontré el estilo que literalmente me identifica. Que creo que si me siguen por mi cuenta de Instagram se habrán dado cuenta porque he estado subiendo muchísimas fotos de outfits. Me siento poderosa. Así que nada, bebés, espero que les guste muchísimo el video. Vamos a bien ver. Y me acabo de dar cuenta que toda la intro la grabé con las gafas viradas. Vamos a quitármelas. Mis amores, antes de comenzar a enseñarles los outfits, ustedes saben que yo soy fan número uno de ahorrarme mi dinero de muchísimas formas al momento de hacer mis compras online. Y ustedes saben que yo estoy obsesionada con comprar online y con pedir por Shein. Y si me siguen desde hace un tiempito estarán familiarizados con lo que es Letyshops porque es la herramienta que siempre utilizo al momento de hacer mis compras online. Ya que ellos brindan el servicio de cashback, lo que significa es que tú gastas, tú devuelves loca comprando online y ellos te van a devolver parte del dinero que tú gastaste en tus compras. Letyshops tiene más de 2.000 tiendas afiliadas, tiene tiendas como Shein, como Nike, Uber Eats, tiene Booking, entre miles y miles más. El 11 de noviembre es la mayor promoción del año de AliExpress y te puedes ahorrar en ofertas hasta un 70%. Lo primero que hago es instalar la extensión y luego de eso voy a activar el cashback en la página de Shein. Voy a comenzar a volverme lo que voy a añadir un montón de cosas a mi carrito, pero no las voy a pagar hasta el 11 de noviembre para aprovechar las ofertas. Puedes aprovechar todas las ofertas del 11 de noviembre y también participar a la vez para llevarte el Lety Car. Tienen un sorteo del nuevo Sit Leon FR híbrido, o sea, te puedes ganar un carrito mientras te ahorras dinero comprando. Y recuerden que como siempre les voy a estar dejando en la cajita de información los links para que se registren y comiencen a ahorrar con Letyshops. Para este primer outfit estoy usando probablemente mi outfit favorito. Me puse este top color negro que me encanta la forma. Me puse también este jogger pantalón sweatpants de cuero que siento que los pantalones de cuero están muy de moda. Y lo acompañé con una carterita marrón de esas que te pones al hombrito super cool y un bucket hat. La verdad es que este outfit me encanta y probablemente sea mi favorito. Para este segundo outfit me puse esta ropita que está super trendy ahora mismo. Esta camisa blanca con cuello debajo de este suéter super lindo color azul. Y lo acompañé con estas gafas como cremita marroncitas y esta cartera blanca que me encanta. El tercer outfit también es uno de mis favoritos porque tengo puesto este traje color crema con este jacket que le da un toque bellísimo. De cuero, unas gafas negras y una carterita negra también al hombro. Este outfit me hace sentir super femenina pero a la vez también super trendy. Con este outfit me siento como una foto de Pinterest andante. Tengo puesta mi camisa blanca con un vest de suéter que está super en moda, unas gafas negras y mi carterita que amo con toda mi vida y que me pongo todo el tiempo. Este es el outfit como que feo para cool porque tengo puesta mi camisa negra con una carterita, la gafa negra. Y lo que le da el toque son estos pantalones horribles pero que por una razón me encantan. Me encantan muchísimo como quedan y pueden ser un poquito raros pero son cool y son bonitos. Quise hacer un outfit que sea así monocromático así que me vestí completita de nude, de cremita. Me puse este top super lindo, mi cartera Prada Fake con estos joggers que son super cómodos. Y también utilicé mis tenis que también son de Shein y me encantan. Este es el look como que cool y casual. Este outfit también es uno así como más casual y más cómodo. Me puse un top negro, creo que este top lo he usado demasiado. Con este flannel por encima, super cómodo y los colores están muy en tendencia. Unos biker shorts y unas tenis crema. Este outfit me encanta, me puse un traje pegadito como color verde menta con mi camisa blanca por encima, mis tenis cremas y mi carterita crema que amo. Este es un outfit super mega básico, me puse un crop sweater color blanco con unos jeans color azules bastante anchito y mi cartera que no es de Shein pero es nueva y se las quería enseñar. Y el último outfit es para cuando no sé qué ponerme, me puse un sweater crema y mis pantalones blancos. Y bueno bebés, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Comenten aquí abajo qué otros videos quisieran ver y comenten también cuál de todos estos outfits fue su favorito. No olviden registrarse en Letty Shops para que se ahorren su dinero al momento de hacer sus compras online. Te van a devolver dinero del dinero que ya gastaste, son los links en la cajita de información. Y nada bebés, los amo muchísimo y los veo en un próximo video. Bye.